Muy buenas a todos, gente de YouTube, SindreVision09, Jiki Estericum Gameplay comentado de 7 Days to Die Y en esta ocasión chicos, como ya sabéis, estamos en nuestro pequeño mundo survival y vosotros os preguntaréis Wow, ¿este juego no hacía meses y meses que no lo subíamos? Efectivamente, ahí tenéis la cosa chicos Hace ya unos cuantos meses entré con lo del tema de los juegos survival de intentar hacer un episodio de recopilación de cada survival E intentar compararlos entre unos y los otros Bien, pues esta es mi manera de introducirlo, más que nada intentando preguntar a todos vosotros ¿Qué es lo que pensáis en general de vuestro juego survival? Y por supuesto con esto se abre nuestro tema del vídeo chicos Porque en este episodio, como ya sabéis, vamos a ver un montón de mineo, vamos a ver un montón de zombies Y en general, el survival en su máxima potencia También la parte de mala optimización y etc, etc, pero bueno, eso igualmente lo tomaremos un poco de lejos Igualmente chicos, dejadme comentaros que ya bajaré, intentaré bajar al menos el ruido del taladro de fondo Porque madre mía, que si no mete, joder, mete un huevo de ruido, eh Y fíjate que seguramente tenga que editarlo esto en el vídeo, vamos Porque es que yo me estoy quedando sordo de cojones al intentar taladrar ya a la vez Y ya no os cuento ni otra cosa En fin chicos, mientras que estamos por aquí intentaremos utilizar el taladro lo menos posible Pero es que había una gran mena de carbón por aquí y lo necesitábamos cuanto antes Así que ya que después tenemos todos estos productos y todas estas cosas encima de nosotros Vamos a intentar continuar con el vídeo En fin chicos, ¿qué es lo que tengo que deciros? A vosotros seguramente, si estáis viendo este vídeo, os debe encantar los del género survival Y sabéis que dentro de un par de días intentaré hacer una comparación de unos survival y otros Bien pues chicos, comenzando por esa pequeña base, sí que me gustaría empezar Con una especie de, por así decirlo, partida de muestra de cada uno de ellos Y por supuesto deciros que la serie de comparación será a un juego por día Quiere decirse que no vais a ver por ejemplo dos episodios el mismo día Porque van a requerir bastante edición, así como cualquier otra cosa Seguramente lo junté con vídeos de Minecraft, con el mundo TNT Y etc, etc, lo mismo que como ha pasado hoy En fin chicos, sencillamente comentaros Que ya que estamos por aquí, estamos en medio de ningún lado En este caso, no necesita una explicación como tal Se supone que ha ocurrido algún fenómeno por el cual spawnean zombies Aquí en este caso ha sido la radiación Fíjate, a todos les ha afectado y a ti no, lógicamente Y en este caso chicos, estamos frente a un subidero de zombies voladores Como el anterior este que ha pasado por aquí Y en este caso deberíamos matarnos a todos prácticamente Y deberíamos, bueno, sobrevivir como dice la palabra en sí En este caso los surban Y ojo chicos, joder, un momento Más vale que vayamos rapidito Y ojo porque, espero que tenga una venda por aquí Porque estoy sangrando ahora mismo A ver, un segundo señores Vale, tenemos pastillas Bien chicos, pues le vamos a dar un momento a las pastillas Que estamos a punto de morir Que es que encima este juego es muy difícil O sea, si de algo se tarda en concreto Es de putearte con un huevo de bufos Y ojo chicos, que en serio, me voy a morir Un momento, la venda Wow, ha estado cerca Madre mía Chicos, que es que este juego es complicado en ese sentido Porque si encima te das un bufo de estiro sangrando O te rompes una pierna Y vas un 40% más lento O un 60 Ya me dirás tú como demonios vamos a sobrevivir Y encima, este es el día chicos Por la noche estos zombies corren Y aparte creo que está en el nivel de dificultad De 5 o de 6 Creo que era No sé si, bueno, algún No sé cómo se llamaba la dificultad Estilo máximo Estilo infernal No sé, como fuera realmente No porque tenga alguna especie de Bueno, de trampa De truco El juego en general No, sino porque sencillamente No tener los recursos adecuados Te va dando una Bueno, una paliza De por dentro en sí Del gameplay Que cada vez va aumentando radicalmente En este caso Fijaros un momento Los atributos que tengo Y estoy prácticamente muerto de hambre Que vosotros vamos Ya me dais por muerto Seguramente En este caso Tengo que ir corriendo A por lo que sea Bueno, prácticamente A por barritas de pan A por lo que sea realmente Chicos, un trozo de carne Lo mínimo que me puedan soltar por aquí Lo cierto es que sí Tenemos un problema bastante Joder, en serio Vamos a ver un momento Uff, vamos a ver un momento Que me ha estuneado encima el zombie A ver chicos Si le podemos intentar Quitarnos esto de en medio Y encima salir corriendo de aquí Oh, señores A ver un momento, eh Porque es que por aquí Está todo lleno Completamente de putos zombies Fijaros lo rápido Que han tardado Bueno, lo poco que han tardado En ir De hecho, por aquí A pesar de que les habíamos dejado Ya su distancia y todo En fin, hay que tener bastante cuidado Con este tipo de cosas Pero es que ya por la noche Esto se vuelve injugable Por la noche Sí que no te piensas En entrar en un campamento Como este Porque sabes que vas a salir Con el culo petado Rojo Y posiblemente muerto Bueno, posiblemente no Seguramente muerto En fin chicos Ya sabéis que la dificultad Del juego es una de las cosas Que más joden en este caso Y a medida de que va avanzando La alfa Que en este caso Ya va por la UTA de 10 A punto de la 11 Cada vez lo hacen más difícil Y la verdad Un poco más injugable Le diría yo En fin, con los buffos Hay algunos que te pueden pegar En su momento Y si un zombie desunea Y te mete 4 hostias más Ya simplemente date por muerto No te preocupes En fin, ya sabéis que Hay que tener mucho cuidado Con esta clase de juegos Hay que cogerle su tranquillo Y saber cómo sobrevivir Y en este caso Que estamos a punto De morir de hambre Bueno, ya sabéis que Tendríamos que echarle Un poquillo de ojo En general Si por la... Si acaso Están preguntando chicos El efecto del hambre Lo que me hace Es que no pueda regenerar vida Y en este caso Es una putada muy grande Porque también contrarresta Un poco mi estilo de vida Ya sabéis chicos Que no me puedo curar Instantáneamente Tengo un límite de vida Según el hambre Y según la bebida Que haya consumido Y en este caso chicos Es un juego Que está bastante bien En ese aspecto Aunque la verdad Bueno Requiere que te esfuerces Bastante más Te esfuerces en este caso Por intentar obtener recursos Lo digo por todos los jugadores Que estéis acostumbrados A cualquier survival De este estilo Que en general Lo más importante De esta clase de juegos Es acumular el mínimo recursos Que sea lo que sea El trozo este por ejemplo De bicharrajo muerto Que tengo por aquí Bueno Ahora mismo es que lo cocinamos Y sencillamente Ya tenemos un poquito de comida Vamos Porque por aquí Es que estamos hambrientos En fin Ya sabéis que este trozo Bueno es un trozo de comida En este caso De algún animal Que habremos matado Y ya sabéis que huele Así que mientras que lo tengamos En las manos Va a ser una cosa mala En fin Por aquí Oh mira Oh Tenemos una receta por aquí Venga pues nada La cocinamos mientras tanto Que yo creo que con fuego Vale la pegamos por aquí Y perfecto chicos Anda a ver si podemos cocinar esto Durante un momentín Porque madre mía Que como lo tenemos hoy De momento Como ya sabéis Ya tenemos algo de comida Por aquí asegurada Y seguramente por aquí Hombre Si tenemos más comida Bien pues voy a tirar Un poco a por el venado En este caso Voy a coger el venado Simplemente voy a darle con agua A ver si hace lo mismo exactamente Joder Bueno Pues si lo llego a saber Lo llego a hacer antes Vamos Porque comida tenía No demasiada Pero tenía por aquí Chicos ya sabéis Que igualmente El terreno donde estamos viviendo Ahora mismo No tiene nada que ver Con un bosque No tiene nada que ver Con una casa Están todas Todas las casas Por así Destruidas completamente Y si queremos obtener Y si queremos obtener El más mínimo de comida Debemos pasarlo Por todo tipo de cosas Purificadoras Ya sea cocerla Hasta arriba del todo Ya sea por tener por ejemplo Vitaminas O cualquier cosa para Bueno para desinfectarla En este caso Ya sabéis que este juego Es muy cabrón en ese factor Y si por ejemplo Te dedicas a beber agua En lugar de Cocerla en este caso Y hacer que sea un poco más Bueno un poco menos De lleno de mierda Por así decirlo El agua podría contener Hasta enfermedades Y jodernos durante Todo el sur Y valentero Así que simplemente Con esto chicos Es un juego Que te anima un poco A pensar de otra mentalidad Y la verdad es que En ese caso me gusta Que simplemente Te tengas que preparar Las cosas Antes de irte a lo loco Y posiblemente arriesgarte Por aquí chicos Ya sabéis que nos acaban De aumentar la vida máxima Y la stamina Que se ha visto por aquí Y por supuesto Aquí va el segundo cacho Que vamos Que nos va a aumentar Todavía un poquillo más Así que venga Por aquí vamos para adentro Creo que nos lo ha aumentado Ahora mismo más un poquito Y venga chicos Que ya tratemos por aquí Todo perfecto Bastante endeble Por aquí Nos pueden atacar Con mucha facilidad Y lo cierto es que Todavía no tengo muy claro Como demonios era Para este frame En concreto Para fortalecerlo Y esperarnos un momento Oh mira mira Un momento chicos Por aquí Que teníamos uno detrás Ahora chicos Realmente tenemos algún problema Realmente Porque cuando empezamos A oír zombies Muy cerca O cuando empezamos a ver Que estamos como cazados Sin nadie que nos esté viendo Ya sabéis que puede Que estén a nuestra espalda Y en este caso es posible Porque soy gilipollas Que haya dejado un hueco abierto En fin chicos Ya sabéis Simplemente hay que Precaverse mucho en este juego O hacerse una cueva A 700 metros de distancia Y quedarse ahí viviendo Para toda la Bueno Toda la eternidad Que es prácticamente El modo de sobrevivir De este juego En fin chicos Dejando al lado Este pequeño reto Simplemente os quiero mandar Un saludo enorme a todos Y a ver si nos podemos Volver a ver Por este survival En fin chicos Como ya sabéis Un saludo muy grande A todos vosotros Y en fin Espero si os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vamos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo